... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos 360 hablando de uno de los temas, un anuncio sobre las medidas drásticas contra conductores ebrios por parte del presidente Juan Manuel Santos. Entre ellas, la posible incautación de vehículos. El mandatario pidió que en la ley de seguridad vial que se presentará en el Congreso se incluya un artículo para que a quien maneje borracho no solo se le revoque la licencia de conducción, sino que además se le inmovilice el vehículo hasta por 10 años. ¿Funcionará esta medida? Vamos a debatirlo, está en el 8060. Y también hablaremos en nuestro segundo bloque acerca de un nuevo negocio que quiere hacer el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Aguas Colombianas. Ahora está ofertando petróleo. La Cancillería colombiana denunció que Nicaragua ha ofrecido bloques para la explotación de hidrocarburos costa afuera, en lo que algunos puntos del Caribe, que corresponden a mar territorial de Colombia, y hasta donde llegaría Nicaragua. ¿Qué medidas debe tomar cuanto antes el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Hoy tema de debate en 360. Y también hablaremos esta noche con la controvertida excongresista Gis Medina, a quien acaban de revocar un fallo que la condenaba a 32 años de prisión. Medina fue condenada en 2008 por cohecho, fue sentenciada en el 2012 por el supuesto secuestro de tres funcionarios de la alcaldía de Barranca Bermeja. Sin embargo, el exdiputado del Valle, Sigifredo López, presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Santander y ante esta nueva condena, y terminó tumbándola junto al abogado Elmer Montaña. ¿Qué pasó en el caso de Gidis Medina? Hoy la protagonista de la historia en 360 grados. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos los invitados. Si se puede introducir, y esa es mi pregunta, otro elemento que creo que sea, yo creo que puede ser muy disuasivo. Si no solamente se le quita la licencia, y dependiendo del grado de alcoholemia, puede ser hasta de 10 años, también se le puede incautar el vehículo. Y se le puede movilizar también de un año, dos años o hasta 10 años. Y yo creo que más de uno lo pensará dos veces. Estas son las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, y qué placer darle la bienvenida esta noche a Ancisa Barroquín, a Jaime Eduardo Arango, a Juan Carlos Dancheros y a Alberto Abello. Señores, qué gusto tenerlos esta noche en 360 grados. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo ve usted la propuesta del presidente? ¿Esto es marcado en lo que ha sucedido, por supuesto, todos estos 20 días con el caso de Fabio Salamanca? La pregunta que yo me hago ahí es, ¿qué pasaría si la persona que viene conduciendo el vehículo no es dueña del mismo? ¿Dónde queda ahí la...? ¿Dónde queda todo? ¿Dónde queda todo? Yo, digamos que esto es un poco más de lo mismo. A ver, el tema es un tema de cultura ciudadana, de saber que el pase de entrada no lo puede recibir cualquier persona, que uno compra una chocolatina y le dan el pase. Entonces, digamos, no se entiende que la actividad de conducción de automóviles sea una actividad peligrosa. Entonces, eso es un primer paso y hay que endurecer ese tipo de, digamos, de medidas. Se han introducido algunas, pues, para que el pase, pues, digamos, sea por puntos y todo este tema. Eso, digamos, va a favorecer para que quien automáticamente conduzca en estado de embriaguez pierda todos los puntos y le sea mucho más costoso volver a conducir. Que la persona pierda el carro o no, pues, bueno, puede ayudar. Pero realmente el tema de fondo es otro. Digamos, cualquier persona, si el padre... Conozco un caso dramático. El padre dejó su carro en el garaje normal. El hijo se acostó a dormir. Todo el mundo... Se levanta él, coge el carro, las llaves, sale, se toma un par de cervezas, de regreso, va a exceso de velocidad, se estrella y muere. Ahí está. Ahora, ¿cómo lo viste la propuesta del presidente? Sí, es una propuesta muy interesante y muy buena. Y yo pienso que tenemos... ¿Es el que no es de él? Es un ambiente de la representante... Sí, es tan buena que yo pienso que van a tener que hacerse unos lotes muy grandes para guardar todo un montón de carros que van a haber. Porque es que el problema no está ahí ni con eso se va a solucionar. Ni poniéndole, con todo respeto a Juan Carlos, ni poniéndole más puntos al paso y menos puntos. Eso es un tema, un tema de conciencia y de nuestro país y de nuestra sociedad que somos amantes a la chicha. Somos un país al cabalero, como les decía el respecto hace un tiempo, en donde todos tomábamos era para que hubiera salud y educación en este país. El problema es ese. Es un tema, en verdad, de cultura ciudadana, pero va a sembrar conciencia en los jóvenes y en los adultos alrededor del uso responsable del licor. Eso es muy importante. ¿Alevar usted cómo va la propuesta, presidente? Eso se llama irrelevancia ejecutiva. Eso no tiene la menor incidencia hacia adelante en ninguno de los eventos que están sucediendo. Durante este año, según datos de la Policía de Tránsito, ha habido más de 40 mil incidentes relacionados con conductores involucrados con licor. El hecho de que se le quite el carro a las personas los disuade tan poco como que no les da miedo perder la libertad, no les va a dar miedo perder el carro. Ni siquiera uno entiende cuál es la razón por la cual un presidente aborda semejante tema. ¿Se ve que no debería abordarlo? Es decir, la coyuntura que se está pasando en este momento, la decisión tan polémica de la jueza el día de ayer cuando pone libertad, digamos, a Fabio Salamanca, con dos muertos encima porque está manejando borracho y una persona paralítica. ¿Eso debería el Ejecutivo en cabeza del presidente pronunciarse o no? Eso no es un tema presidencial. Eso es un tema de cultura ciudadana diferente. Alberto, bienvenido. ¿Y cómo lo vio usted? Bueno, digamos, en estos días mataron a 20 soldados, han matado a un informado de la policía y no ha tenido la dimensión que le han dado a algunos accidentes de tránsito. Por otra parte, las penas hay que gradualizarlas. Tiene una persona que comete un delito por primera vez, una persona que no tiene ningún antecedente, es decir, todo eso tiene que ser tenido en cuenta para la sanción. Entonces, aquí lo que estamos por efecto del manejo de los medios de comunicación es propensos al linchamiento, ¿no? Resulta que el sistema penal ecuatoria de Gran Economía permite que una persona sea dejada en libertad, si creen que no se va a fugar, y que se le juzgue a este señor, se le va a juzgar, y habrá atenuantes o no lo habrá, puede haber una falla mecánica, puede haber mil cosas en ese sentido, y eso hay que tomarlo un poco con calma, porque además mucha gente es alcohólica o tiene problemas con el alcohol, así se tome uno solo, que tiene factores adjetivos en su sangre. El tema es si se suben a un carro a manejar. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente maneja carro propio? Pero el transporte público en general lo manejan personas que no son dueñas del taxi, que no son dueñas del bus, no son dueñas del camión que va por las carreteras. Entonces, de repente, quitarle el auto al dueño... Eso no resuelve el problema. No resuelve. Entonces, estas cosas no hay que relacionar epilépticamente, tiene que ver mucho la educación, tiene que ver mucho la cultura ciudadana, y la colaboración de la sociedad. Por ejemplo, si uno ve a un muchacho borracho, uno está en una reunión social, un muchacho está borracho... Entregue la llave. Hombre, quítenle la llave o entregue la llave. Eso no ha funcionado. Las campañas no han funcionado. Por eso, pero hay más de 300 casos de... Pero, Osa, pero es que nuevas leyes tampoco van a funcionar en esa materia. Realmente lo que hay que cambiar, en el fondo hay que cambiar es la cabeza. Claro, y eso comienza de clase. Siempre ha habido accidente de todas maneras de tráfico. Conversábamos esta tarde en clase con algunos alumnos, decía, ¿quién patrocina la Selección Colombia? Entonces, acá, hacemos deporte un rato, celebramos y después nos emborrachamos, hasta más no podemos... El Estado vende aguardientes, el Estado vende ron, vende toda clase de licores. Pero, en verdad, los procesos de concientización y de sensibilización social y cultural sí funcionan. Lo demostró Antanas Mocos, lo hemos votado durante su administración. De que todos esos procesos... ¿Y qué pasó de Antanas Mocos para acá, que todo eso como que se fue para atrás? Como era una propuesta tan buena, como era un ejercicio que dio resultados efectivamente, se bajaron todos los indicadores y efectivamente hasta con los bares hubo consensos y hubo acuerdos para la responsabilidad de los bares para que no enviaran a la gente, en realidad, a manejar. Pero los gobiernos en Bogotá, que vinieron después, no les pareció interesante. Hoy en Bogotá no hay una política pública en ese sentido de evitar... Ese es su punto. Quiero debatir con ustedes... La comunidad, la sociedad, la familia deben intervenir. La decisión de ayer de la juez fue muy polémica, dejando en libertad a este muchacho. Fue polémica. Yo quiero conocer la opinión de ustedes. Hay un tema sobre el cual hay un criterio legal donde se pueda decir que incurrió en un error o se basó claramente... El chofer del tren en España. 90 muertos, ¿cuántos muertos hubo en España? 60 y pico. Y le dieron libertad temporal mientras sigue el proceso de esperma prisión. ¿Qué es lo que usted? A ver, Jesús, ¿cuántas veces aquí hemos debatido en esta mesa cuál es el límite que tienen los jueces para privar provisionalmente de libertad a una persona que está en un proceso penal? ¿Vale? Entonces, en el caso de Andrés Felipe, lo recordábamos hace unos días, él no mató a nadie, no asesinó a nadie, efectivamente, hubo que haber cometido algunas irregularidades y lo guardaron ¿cuántos años? Y en este caso, esta persona se baja a dos personas, tiene a otra paralítica y lo mandan para la casa. Entonces, dígame, a ver, usted cómo pondera, pone en una balanza la muerte de dos personas y la... con la disminución física de otra frente a un tema de un hurto. ¿Y cómo justifica dos años de cárcel de uno y la libertad del otro? Ahora, independientemente de eso, coincido aquí con el panelista invitado y es que, efectivamente, desde el punto de vista mediático, hay una indignación de la sociedad y todo el mundo quisiera verlo en la cárcel. Y en eso, frente a eso, es, digamos, a mí me parece importante la posición del juez de decir, momentico, acá hay otros atenuantes, aquí hay otras cosas que ver y esta persona tiene unos derechos que se los vamos a garantizar. Eso no significa que esa persona va a quedar necesariamente libre o que no va a pagar un día de cárcel. El procurador va a pegar la decisión de la jueza. Seguramente va a haber una gran presión social para que el fiscal el día de mañana acuse como debe hacer y además el juez termine condenando. Eso va a ocurrir. Antes de que vayamos a nuestra primera pausa, porque quiero hablar de Nicaragua también y de las nuevas pretensiones, ¿qué opina usted de la decisión de la jueza? Pues mire, esto en la década pasada se veían las películas de Hollywood en donde por un tecnicismo jurídico por solamente una palabrita o una interpretación dejaban libres a personajes que habían cometido grandes atrocidades y creo que como hemos copiado el modelo penal un poco americano, creo que eso de las películas ya se presenta en la realidad. Lo que en verdad estamos es ante un tecnicismo jurídico por el cual simplemente lo dejan en libertad y eso es todo. Esa es la lógica del proceso. Este muchacho puede sin ningún problema esperar su proceso donde quiera que el juez le haya asignado que lo haga, no sé qué tipo de... Creo que es en libertad o en libertad condicional porque además nosotros tenemos un problema carcelario sumamente serio para afuera de eso andar encarcelando a todo el mundo mientras espera los procesos. Muchos de los presos son inocentes. Y además son procesos muy largos y muy irracionales que duran mucho tiempo. Me parece que el público en Colombia va a tener que irse acostumbrando que aquí hay unas garantías que se le tienen que dar a las personas y se les tienen que respetar. Y esa decisión de la juez yo la aplaudo a pesar de que al entorno y de las críticas públicos y de las críticas y de la presión social que existe estoy completamente seguro que la señora tomó una decisión adecuada en derecho. Ahí están las posiciones vamos a la pausa porque en regreso vamos a hablar quería abrir con este tema con ustedes pero vamos a hablar de Nicaragua las nuevas pretensiones de Nicaragua y lo que está prometiendo sobre una zona que es de mucho interés para Colombia. Ya regresamos. Por la posible exploración de Nicaragua en la zona en donde está todo el tema de la Cifla o el que estaría comprometido. Dicen muchos que nos van a volver a demandar ante la Corte Internacional de Justicia por la Plataforma Continental extendida eso pues a nosotros sí nos parece que también es es mucha agresividad como para uno simplemente tener una relación cordial. Renesamos a 360 no sólo viene una nueva demanda para pedir más sino que además ahora ofrecen petróleo en una zona de reserva de biosfera Ciflauer territorios colombianos y además donde los bloques de exploración petrolera pues prácticamente ahí estamos viendo el mapa esos punticos que ustedes ven en verde son todos los puntos que está prometiendo Nicaragua donde se podría llevar adelante exploración petrolera y ahí ustedes ven a San Andrés y a Providencia es decir al lado cercados totalmente donde el día de mañana podemos tener explotación abierta porque eso es lo que está ofreciendo Nicaragua de hidrocarburos en alta mar y no hace falta que yo les recuerde a ustedes lo que significa la tragedia del BP en el Golfo de México y lo que eso significa Jaime Eduardo ¿cómo vio usted la nueva pretensión de Nicaragua y qué significa esto frente a Colombia que lo único que ha hecho hasta el momento es por los canales diplomáticos mandar una nota de protesta? Yo lo uno incluso con el inicio del programa si el presidente anda preocupado por confiscar carros en vez de preocuparse por esto es probablemente posible que estas cosas le pasen y están pasando esto ni siquiera amerita una nota de protesta esto amerita muchísimo más que una nota de protesta amerita medidas concretas de soberanía porque es que esto ni siquiera es serio esto es propaganda mire hay unos antecedentes que son importantes tener en cuenta hace tres días terminó en Managua un importantísimo seminario dirigido por el Estado o en asocio con el Estado noruego sobre el tema ambiental sobre el tema de explotación petrolera y medio ambiente en el mar de manera que Nicaragua ya está ambientando con aliados internacionales con aliados internacionales viene tema de explotación petrolera es decir que ya le están contando todo lo que ha pasado a raíz del fallo de la Haya y lo que ha significado en menos de unos meses estos señores han adelantado todos los terrenos posibles nosotros apenas estamos mandando una nota de protesta bueno yo les pregunto a ustedes ¿está funcionando esto? nosotros perdimos Panamá frente a una gran potencia y estamos en este y así iniciamos el siglo en 20 en el 3 y ahora hemos iniciado este con un país pequeño que nos ha ganado a base de audacia jurídicamente yo recuerdo que el ministro Rodado de Minas del primer gabinete presidente Juan Manuel Santos dio una autorización un permiso para que se perforara petróleo en una zona colombiana cerca de San Andrés y lo desautorizaron todo el mundo protestó eso no se puede hacer y todos sabemos hasta la gente más ignorante en esos temas que en el trasfondo de todo esto con Nicaragua hay el problema petrolero ahí es el tema entonces ¿qué pasa? el presidente de Colombia Juan Manuel Santos está en hora de reunir el congreso una sesión extraordinaria del congreso invitar a representantes de la sociedad a todas las gentes que tengan que ver con el manejo de la opinión de los intereses grandes de Colombia y explicar la postura de Colombia hasta dónde vamos a defender qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer acaba de renunciar el día de ayer a la comisión asesora de relaciones exteriores porque dice que justamente no recibe el apoyo frente a la autoridad que es muy respetable todo el mundo puede tomar la decisión pero yo les pregunto algo aquí se está jugando diplomáticamente es a la defensiva y no a la ofensiva es decir se acaban de perder 75 mil kilómetros de mar nos quieren otra demanda para pedir plataforma continental que podría llegar hasta Cartagena y ahora están diciendo canal internacional y están ya diciendo que vamos a vender petróleo en la zona del interés de Sea Flower de Colombia y lo que estamos haciendo es una nota de protesta ¿estamos obrando como es o estamos errados en el manejo de la política? Yo creo que nosotros en general pecamos de soberbia porque pues Colombia una gran potencia frente a Nicaragua que no representa nada y como decías tú efectivamente nos dieron nos dieron y nos ganaron y ahora estamos intentando reponernos del golpe y mientras estamos intentando aquí reponernos reponernos del golpe ellos están lanzando el segundo y el tercero y nos van a dejar sin el pan y sin el queso yo creo que se requiere una reacción por parte del Ministerio de los Servicios de Servicios mucho más fuerte efectivamente esto también hay que manejarlo también a través de los medios y sentar no solamente notas de protesta sino digamos pasar si se quiere a la ofensiva para que de alguna manera sentar una posición muchísimo más clara porque digamos de alguna manera lo que sucedió es que le dieron la cara pero hace rato pero no va a ir el único país del mundo que pierde 70 mil kilómetros de mar y no ha habido un debate en el Congreso el único país del mundo son tres temas de la política exterior colombiana la primera que efectivamente si se nota que como dice Juan Carlos somos una potencia pero una potencia y ignorancia en política exterior en verdad yo creo que somos campeones pero es lógico porque venimos de un gobierno donde se nombra un canciller de la república a un hombre muy bueno en ese país que fue rescatado de un secuestro y esa es la gracia para nombrarlo canciller de la república y segundo nombrarlo una niña muy prestigiosa muy bonita al frente también del ministerio de asesores exteriores entonces que es lo que viene si usted quiere tener técnicas si usted quiere tener conocimiento al frente de la política exterior de Colombia y una política exterior consistente pero no tiene que tener una política pública segundo tiene que tener las personas con el conocimiento necesario y tercero los asesores que son segundo el tema es que hoy no tenemos tampoco una política de fronteras y con esto de Nicaragua con esto de la corte no solamente se nos va a venir pero mira una cosa Nicaragua controla su territorio Nicaragua tiene política interior y controla su territorio y tiene poder hacer nosotros no controlamos el 70% estas palabras no son mías estas palabras son de la cancillería y de la señora canciller de Colombia Colombia en este momento también se está preparando entre comillas con prudencia con la elaboración de estudios técnicos perdimos 75 mil kilómetros de mar y están con prudencia y están apenas haciendo los estudios técnicos para enfrentar este muy complejo situación ante la corte yo les pregunto ¿cuánta prudencia ha tenido Nicaragua? ¿cuánta prudencia ha tenido el señor Ortega que ya ganó en la Haya ya va a la ONU y ahora está ya firmó negocio con los chinos vuelvo y repito por tercera vez para hacer canal internazónico y ya está ofertando para vender petróleo eso es prudencia porque si nos vamos a quedar en la prudencia ¿hasta dónde vamos a llegar? es que la anotación que acaban de hacer es la realmente importante en el escenario geopolítico lo que diferencia a un país de otro no es su estilo de gobierno sino su grado de gobierno si yo no soy capaz de desbloquear Tibú no puedo defender San Andrés yo tengo que tener soberanía nacional para poder ejercer soberanía en el escenario internacional nosotros lo que tenemos es un enorme vacío de poder y de control estatal que se refleja incluso en la política exterior es que Nicaragua tiene un proyecto geopolítico y estratégico estructurado desde hace muchísimos años que están cumpliendo al pie de la letra Alberto Abello acaba de decir lo siguiente se perdió Panamá contra la potencia número uno del mundo en ese momento Colombia y eso no tiene nada que ver con materia económica porque precisamente por eso Nicaragua quiere la explotación petrolera quiere el canal introsónica es el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití ese es Nicaragua por esas necesidades económicas es que justamente está buscando todo esto pero a la vaca que está ordeñando es a Colombia y la gran pregunta que muchos se hacen es si Colombia va a dejar de ser la vaca a la cual Nicaragua está ordeñando en este momento pero hay que tener un agregado eso no está pasando es que sea un agregado mira Colombia firma todos los tratados con todos los países se entra a todas las organizaciones ayer se revieron los del ALBA a decir que era combatir la alianza del pacífico y Colombia y Colombia están las dos es un país que firma todos los tratados todos los TLC no hay política exterior no la ha habido miren yo propuse tengo que hacer una referencia a mi cuando estalló el problema con Nicaragua presentemos en la Haya digamos que Nicaragua tiene toda la razón son inválidos el tratado de guerra de Bárcenas y que nos devuelvan inmediatamente las costas que les regalamos a cambio de nada Mosquitia claro todo eso era nuestro nosotros lo regalamos a cambio de nada Colombia ha cometido los errores en política internacional más grandes a donde vamos a llegar con este tema y se los pregunto a ustedes es decir en este momento se sabe que en tierra firme es cada vez más difícil encontrar petróleo y el futuro del petróleo está en aguas profundas precisamente por eso Nicaragua lo sabe y ese es uno de los temas fundamentales de ganar este litigio en la Haya que ya ganó la gran pregunta es esto a donde apunta porque un país que es el segundo país más pobre en el hemisferio occidental después de Haití evidentemente necesita esa explotación petrolera usted cree que vamos a terminar en las costas de Providencia y de San Andrés viendo plataformas nicaragüenses concedidas a la BP o a las demás sacando petróleo en unos años por el camino que vamos yo pienso que que esa prudencia del gobierno colombiano es lógica porque están inspirando por ejemplo que entreguen los estudios que firmó el gobierno de Nicaragua con dos firmas holandesas los estudios son simplemente elaborar los términos de referencia para hacer las ofertas nacionales entonces me imagino que es la prudencia que estamos esperando que salga eso ya a la oferta internacional al paso que vamos vamos a terminar viendo plataformas y así sea el ejito porque es que el petróleo está por debajo así sea el ejito o sea si seguimos con esta línea como vamos en unos años lo que vamos a ver es eso ninguna empresa petrolera entraría ni siquiera a explorar en un área que seriamente esté en litigio pero como nosotros seriamente no estamos en litigio entonces es altamente probable que para esas empresas haya seguridad jurídica suficiente para que empiecen a asumir plataformas de exploración por lo menos cercanas no tan inmediatas como en los bloques que están ahí pero que lentamente se irán a acercar no han aceptado los fallos de la Haya eso no se nos debe olvidar pero muchos países el día que haya un derrame ¿quiénes son los primeros afectados? porque ahí sí me lo van a contar ¿quiénes serían los primeros afectados? ¿qué dice usted? es que el tema es igual Colombia ya se le tiene que jugar de entrada vamos a aceptar los fallos o no los vamos a aceptar porque si vamos a jugar a que no sabemos nada pues el que nada sabe pues al fin y al cabo termina conseguiéndolo todo entonces acá lo que hay que hay que fijar es una posición muy clara acerca de cuál es el alcance de los fallos y si efectivamente Colombia lo reconoce o no lo reconoce porque si lo reconoce pues bueno tendrá que comprar unas pequeñas torrecitas para ver en el horizonte las plataformas y de pronto vender unas bonitas postales y tal está pero si ya vamos a jugar a que vamos a defender el territorio colombiano en serio entonces la postura necesariamente debe ser otra y el tono también debe cambiar porque esto es en el fondo una usurpación por parte del gobierno nicaragüense al gobierno colombiano sin ninguna duda y pues si uno no se defiende pues seguramente nos van a sacar la guilletera si aquí cae la palabra en política si no se ustedes me lo dirán ¿cuáles son sus conclusiones? yo creo que Colombia debe unirse a una política nacional una política nacional es eso mantener unida una política donde la oposición la izquierda a la derecha al centro ya defendemos los intereses de Colombia defendemos al Andrés defendemos el mar defendemos todo esto y estamos contra ese fallo único punto toda Colombia la pregunta que muchos se hacen es si van a ir a defender a Colombia como la defendieron en la Haya porque si la van a defender como la defendieron en la Haya pues eso es ir a perder porque si esa es la línea les pregunto a ustedes para que concluyos también en 15 segundos esa es la línea que estamos manteniendo estamos defendiendo con la misma línea no es que no la hubieran defendido lo que pasa es que se confiaron en el derecho y resulta que en esos fallos internacionales hay también política exactamente hay que aprender de los que saben como pudo la federación rusa defender su poder nacional en las explotaciones de la cuenca del Caspio construyendo el poder nacional ruso y mostrando que Rusia era un país capaz de controlar su propio territorio si Colombia sigue enviándole el mensaje a la comunidad internacional de que no puede manejar su propio territorio pues evidentemente pensarán que tampoco podemos manejar una situación me quedan 15 segundos concluya pues mire yo pienso que cuando todo se licite y entregue en Nicaragua a los europeos y a los norteamericanos y a los chinos entonces seguramente unos funcionarios nuestros saldrán a decir pues como ya todo se perdió si mi renuncia sirve para algo yo renuncio ¿cierto? ¿qué quiere decir esto? que en última lo que debería el gobierno colombiano a través de sus políticas exteriores iniciar las demandas y utilizar la fuerza ahí están las posiciones ¿el presidente de la república? una sesión si Colombia sea lo mismo y dijera voy a sacar unos bloquecitos aquí cerca a los monjes ¿usted cómo cree que Venezuela responde? no es que ya es que yo soy prácticamente que no la responde exactamente entonces aquí eso es lo que toca hacer necesariamente porque o si no pues ya Juan Carlos Lacheros gracias por aceptar la invitación Alberto Bello gracias mucho Ancisa Marrojín como siempre gracias al regreso ya volvemos de la pausa con una entrevista con Gidis Medina no se vayan regresamos a 360 grados y vamos en este momento a hablar con la protagonista que estamos viendo ahí en las imágenes con Gidis Medina y nos acompaña también por supuesto en esta mesa esta noche Sigifredo López y también el abogado Elmer Montaño que placer tenerlos esta noche gracias por aceptar la invitación muchísimas gracias muchas gracias Gidis usted viendo las declaraciones que usted dio dice vuelvo a creer en la justicia colombiana ¿es así? si vuelvo a creer en la justicia colombiana porque la justicia colombiana está totalmente desprestigiada o sea pero creo en los tribunales en la corte y creo que va a haber una reflexión con todos estos procesos que se han venido viendo de montajes en la justicia de este país ¿cuánto tiempo estuvo detenida? estuve detenida un año por el secuestro y seis días y seis días y cuando usted piensa usted ha dicho sus declaraciones esto ha sido un montaje esto ha sido una revancha justamente por todo lo que yo revelé durante la crisis política ¿se mantienen esas declaraciones? ¿eso fue lo que le hicieron? claro, cuando en el año 2008 el 27 de abril yo cuento la verdad la corte suprema de justicia la siguiente semana de mayo del 2008 empieza todo los señalamientos en contra de Jim Medina Jim Medina secuestradora de Ricardo Sequeda Jim Medina secuestradora de su exesposo Dayron Durán Jim Medina guerrillera Jim Medina paramilitar Jim Medina se robó unos cheques en Santa Marta Jim Medina se quiso hacer crímenes de lesa humanidad aparezco vinculada en procesos del señor Ciro Ramírez una serie de señalamientos terribles y ahí empiezan a abrirse todos los procesos lo que hicieron fue coger la institución del DAS y mandarlos a los diferentes entes del país donde yo tenía denuncias puestas por mí y cambiarlas de víctima para ser victimario si alguien le conoce de montajes acá es usted cómo se vinculó usted en este proceso y cómo vivió no solamente lo suyo sino lo que pasó con Jim Medina bueno la libertad de Jim Medina para mí ha sido una satisfacción casi tan grande como la liberación que tuve en mi primer secuestro en ese encuentro con mis hijos y en mi segundo secuestro después del montaje de la fiscalía a mí me parece que la noticia no es que Jim Medina haya salido libre la noticia es que el Tribunal Superior de Santander reconoció que esta mujer es una mujer inocente fue absuelta de todo cargo y reconoció la existencia de falsos testigos y de que hubo un montaje en ese proceso eso significa unidos y nos hemos puesto a estudiar los más de 580 solicitudes de apoyo que hemos recibido en la Fundación Defensa de Inocentes de los cuales estamos atendiendo sólo 17 casos porque no tenemos capacidad y no tenemos la cantidad de abogados que quisiéramos tener imagínense que ni siquiera la diversidad del pueblo puede cubrir todos los casos ¿les llegan a ustedes? nos llegan casos de gente y hemos quedado pasmados y horrorizados con lo que hemos visto y lo que hemos visto es que hay unos procederes sistemáticos en la fiscalía que los fiscales en primer lugar están haciendo un abuso del principio de oportunidad ofreciendo prebendas en algunas ocasiones hasta plata para que falsos testigos incriminen a ciudadanos de bien esto es supremamente grave pero es que aquí ya es terrible decirlo esto es pan de cada día es decir en cuantos procesos se lo pregunto abogado bienvenido también en la montaña cuando uno habla de la rama judicial y hablemos punto por punto tema de los falsos testigos en la fiscalía eso que es lo que nos está diciendo si es que son cientos de casos vamos a decir miles bueno hay una debilidad estructural ciertamente en el sistema judicial que permite que ingresen falsos testigos a declarar y que con fundamento en esas declaraciones se prive la libertad o se condene a las personas pero peor aún que sectores de presión que grupos ideológicos políticos presionen a funcionarios judiciales para que tomen decisiones como en el caso de Gilles y en el caso de Sigifredo que encontramos allí digamos ya un denominador común y hay otro denominador común que es muy preocupante tanto en el capítulo de Sigifredo como de Gilles está plenamente establecida su inocencia no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se pueda revertir la realidad procesal de ellos hoy en día no solamente porque hay una declaración judicial que en el caso de Sigifredo hizo tránsito a cosas juzgadas es decir que ya no se puede controvertir y en el caso de Gilles una decisión de un tribunal muy juiciosa sino por el hecho de que en la realidad no había una sola prueba en ambos casos para que se pudiera decir que ellos tenían responsabilidad en los derechos pero es que no es además cualquier cosa es que esto es esto es secuestro pero mire usted una cosa sin embargo en ambos en ambas situaciones encontramos que hay testigos falsos funcionarios judiciales que obraron de manera inadecuada irregular inclusive que cometieron delitos como el delito de prevaricato en el caso de Sigifredo encontramos monstruosidades como el hecho de que se sabía de antemano que Sigifredo no era el hombre del video la fiscalía tenía conocimiento de eso y sin embargo lo privaban de la libertad en el caso de Gilles se tenía pleno conocimiento de que este señor estaba mintiendo la pregunta es ¿qué va a pasar con esos testigos falsos? ¿qué va a pasar con estos funcionarios que permitieron que se cometieran estas arbitrariedades que abusaron del poder? ¿qué va a pasar en el caso de Sigifredo López con el fiscal 38 con Marta Lucía Zamora con la fiscal de derechos humanos con los investigadores del caso que ya declararon y reconocieron haber incurrido en irregularidades? ¿qué va a pasar en el caso de Gilles Medina con el testigo Ricardo Sequea que mintió con el fiscal con el procurador del caso con el juez si no hay respuesta en ese sentido pues obviamente que estamos allanando el camino para que este tipo de hechos se sigan repitiendo no solo eso y es una pregunta inmediatamente ¿usted va a demandar a la nación? ellos mis abogados Sigifredo y Elmer son los que se encargarán de hacer la demanda respectiva porque ellos manejan la parte jurídica pero ustedes la ven totalmente viable por supuesto esa ya es una decisión de Gilles pero es que lo de denunciar al estado para obtener una reparación yo creo que debería ser lo de menos aquí también hay una necesidad de justicia no solamente para ellos sino para el país para que este tipo de hechos no se lo van a repetir y hay que sancionar vuelvo y repito a esos falsos testigos y a esos funcionarios que no honraron la condición de fiscales o de jueces de la república en el caso de Bucaramanga inmediatamente me condenaron a 32 años de prisión con el doctor Enver Montaña hicimos la denuncia respectiva para el juez de Bucaramanga para el fiscal de Bogotá y para el procurador ya está en una fiscalía en el tribunal de Bucaramanga ¿Quién señala a usted? ¿Quién señala a usted? Dice mire acá hay un montaje esto es un montaje macabro en mi conta esto tiene que ver usted lo plantea directamente y lo repito esto viene a través de las denuncias que yo hice y que destaparon todo el escándalo de las ideas políticas ¿Quién estaría detrás de eso? Pues es que desde el momento que yo cuento la verdad el país conoce que el enfrentamiento de contar la verdad fue del expresidente Álvaro Uribe pero pues ya está demostrado con todo el material probatorio que se está mostrando en la Corte Suprema de Justicia de todos los montajes ilegales que se hicieron y los seguimientos que se hicieron a los nueve magistrados allí en Medina y a otros políticos que están vinculados dentro de las víctimas ¿Usted cree que esos son los responsables directamente? Claro todo conlleva el material probatorio conlleva que todo el destino era enviado por la presidencia de turno en ese momento y ahí está comprobado que la doctora María del Pilar Hurtado actuó por órdenes específicas del presidente Álvaro Uribe Cuando usted señala eso directamente inmediatamente lo primero que se viene encima son varios nombres por ejemplo usted ha hablado en la de Gis política usted habló de Sabas Pretel usted habló también del ministro en ese momento ¿Qué significan esas personas para usted en el día? Pues es que es el único país de que un cohecho lo hago yo sola ¿sí? Sí, yo conté la verdad la verdad que tengo que seguir diciendo en la Corte Suprema de Justicia en donde voy a declarar en contra de Sabas Pretel me mantengo en eso Diego Palacios Alberto Velásquez ellos fueron los que llamaron a las instituciones para que me dieran las prebendas y pues esto es un complot de políticos de un Estado y de unas instituciones del Estado ¿Qué dice usted al respecto señor Alfredo? Porque usted también la representa Tengo que decir que la Fundación Defensa de Inocentes en el caso Giles Medina se ha ocupado y se ocupará solamente del caso del secuestro el caso del tema de las chuzadas del DAS y la Giles Política es otra cosa que no otro proceso que no tiene la Fundación Defensa de Inocentes no lo hemos estudiado conozco solamente las informaciones de prensa que he recibido las manifestaciones que he escuchado a Giles pero no puedo pronunciarme sobre un tema que no he estudiado y es la razón por la cual preferimos hablar del caso del secuestro donde quedó establecido claramente que fue un montaje que hubo falsos testigos pero permítame decir algo antes de ir a la pausa tengo que ir a la pausa rápidamente o mejor después de la pausa quiero mencionarle algunos casos tan espantosos que cualquier ciudadano tiembla y le quiero decir a los ciudadanos frente al caso de falsos testigos frente al caso de montajes judiciales frente al caso de esta crisis enorme que está habiendo la justicia solamente nos queda valor civil para denunciar no espere que le pase lo que le sucedió a Sigifredo ni espere que le pase lo que le sucedió a Giles para denunciar montajes judiciales o para denunciar casos de falsos testigos tenemos que limpiar y mejorar la justicia en Colombia vamos a la pausa y ya regresamos a 360 regresamos a 360 cuando usted la condenaron por ese secuestro por lo que es un falso secuestro porque usted no tenía nada que ver con eso le dice son 32 años de cárcel o sea que pensó no pues se acabó la vida mía era terrible yo no lo podía creer no lo asimilaba eso para mi fue tenaz fueron noches de muchos sufrimientos y sentía sentía que acabaron que era una cadena perpetua en Colombia 32 años o sea yo decía pues mejor hubiera sido paramilitar o guerrillera porque pues una condena tan tenaz tres secuestros en un momento cuando yo era la víctima termino siendo guerrillera paramilitar y secuestradora era algo muy lógico gracias a Sigifredo a Elmer que creyeron en mí y mi inocencia y que en ese momento se pusieron al frente de esto no tengo como pagarles todo lo que han hecho por mí y cuando presentamos la apelación recordó unas palabras que me dijo el doctor Elmerillera que si usted no sale en libertad yo tengo que regresarme a estudiar la primaria el bachillerato y la universidad todo el proceso sí así lo vio usted sí era tan evidente el montaje de lo que se estaba haciendo que era es decir era muy sencillo poderlo probar o era muy complicado para usted hacerlo por la vida jurídica no, era de bulto era ostensible la arbitrariedad el abuso que se ha cometido la falta de juicio por parte del juez al analizar las pruebas como prescindió de las pruebas que demostraban que por ejemplo Ricardo Sequeda había mentido en todo el proceso de una manera olímpica como manejó la declaración de Ricardo Sequeda en lo que le convino al juez para poder fundamentar su hipótesis acusatoria era realmente algo que un estudiante primer semestre de derecho hubiera advertido se trataba de un prevaricato Gidis tenía razón yo leí yo me regreso a la facultad de derecho renuncio entrego la tarjeta porque esta era una cosa ¿cómo se explica que estos casos sean recurrentes en la justicia colombiana? es decir vuelvo es lamentable decirlo pero que esto sea pan de todos los días hay digamos razones que las puedo denunciar simplemente en primer lugar hemos entrado en los últimos años en un sistema eminentemente funcionalista que va más por la cantidad de decisiones de los funcionarios que por la calidad eso ha afectado muchísimo incorporamos un sistema que nos ha metido en una filosofía de la transacción lo que decía Sifredo ahora el sistema penal acusatorio y eso acompañado del problema de corrupción que ha habido en el sistema pues ha sido grave y lo otro es que desde el punto de vista ético y moral hay una enorme fragilidad de los funcionarios esto que le pasó allí a Sifredo lo estamos viendo repetidos en la fundación en muchos casos y debe mencionarle solamente dos de manera muy rápida el caso de Marisoliana Colorado una joven negra del norte del Cauca de la comunidad de Villarrica que estaba injustamente privada de la libertad es la única persona oiga bien que está demostrado es evangélica es una pastora evangélica que supuestamente era mando de las FARC una cosa realmente absurda o sea un fiscal que ni quiera leía la prensa y la tiene privada de la libertad y en segundo lugar el caso del coronel William Montezuma un coronel un miembro de la policía de la fuerza pública entregado toda su vida de manera decorosa y por el señalamiento de unos paramilitares de poca monta en un proceso absolutamente disparatado hoy está privado de la libertad se truncó la carrera de un muy buen oficial de la policía los mismos generales y ahí está y ahí está privado de la libertad si pero usted quería mencionar algo importante además de que William Montezuma el coronel de la policía es un hombre inocente no todos los militares son culpables hay inocentes y muchos militares conozco ya en la fundación he estado visitando algunos de ellos esta niña María Soliana vinculada vinculada es que con las FARC una vaina absurda el único delito es ser negra Germán Chaparro es alcalde de Villavicencio absurdo en primera instancia condenado en segunda instancia la única prueba en su contra es el testimonio de un tipo que fue falso testigo en 17 procesos falso testigo en 17 procesos y aquí lo avala y en el único caso que le creyeron fue el de Germán en el de Germán Chaparro en los otros 16 no le creyeron porque el tipo tenía el don de la ubicuidad estaba en los santanderes estaba en los llanos en Antioquia en Montes de María en el Pacífico en todas partes y la única prueba que existe es ese testimonio con un agravante ese tipo ante las cámaras de CMI dijo que el fiscal le había pagado 5 millones de pesos para que incriminara a Germán Chaparro hoy la suerte y la vida de Germán Chaparro y la vida de su familia depende exclusivamente de que la Corte Suprema de Justicia case un recurso que se presentó usted está inhabilitada para ejercer cargos públicos sí ¿cuánto está inhabilitada? no estoy inhabilitada porque la ley 135 si no estoy mal dice que las personas que son investigadas no pueden volver a ser elegidos por cargos de elección popular para cargos públicos no porque pues era también absurdo cuando me condenaron a 32 años ¿sabe qué hizo el procurador? me metió 50 años de inhabilidad para cargos públicos o sea ni en esta vida o sea 50 años aparte de 32 años por un falso secuestro 50 años de inhabilidad sí para que no fuera nunca funcionaria tendría que ser en la otra vida funcionaria pública yo también me uno a lo de Marisoliana Colorado a lo del coronel Montezuma a lo del señor exalcalde de allá de Villavicencio y los voy a ayudar a respaldar en esto voy a trabajar por ellos voy a trabajar en esta fundación por muchas personas inocentes de Colombia ¿qué tanto le costó a usted la llave política? me costó acabar con una vida con una familia que tengo que entrar a reconstruir ahora de estos casos fácilmente este puede ser uno de los más llamativos pero me imagino que en la fundación ustedes han mencionado 4 o 5 casos ¿cuántos en total es que ha recibido? hemos recibido 586 solicitudes de apoyo estamos atendiendo 17 casos en este momento ¿van a terminar ustedes con más casos que la Defensoría del Pueblo? a este ritmo y aprovecho para invitar abogados penalistas en todas las regiones del país que quieran vincularse a la fundación necesitamos abogados con experiencia para porque son casos supremamente delicados también queremos que la ciudadanía denuncie que nos haga llegar su caso al correo info arroba defensa de inocentes punto o rg info arroba defensa de inocentes punto o rg ahí que nos haga llegar su caso necesitamos mire cada que un inocente sale de la cárcel el cielo se alegra ustedes no saben la emoción que uno siente cuando gente se quedó el resto subía de la cárcel si yo pensé que nunca iba a salir todavía no lo puedo creer no me he quitado los sellos de libertad abogado ha sido un verdadero placer gracias por aceptar la invitación como siempre las puertas de 360 grados están abiertas para todos muchas gracias por poder recibir a todos en esta mesa muchas gracias gracias por aceptar la invitación gracias a usted y si, Fredo López también gracias por aceptar la invitación muchísimas gracias muy amable y vamos a mejorar la justicia colombiana vamos a defender las instituciones mejorándolas esta noche a las 10 al finalizar nuestro noticiero estelar no se pierda las declaraciones del ministro del interior de justicia de Venezuela es impactante Miguel Rodríguez Torres asegurando que existe un plan magnicida en contra del presidente Nicolás Maduro y se vincula de manera directa al expresidente Álvaro Uribe Vélez y desde Venezuela se asegura que se han hecho reuniones en Bogotá para planear todo el atentado recuerde a las 10 de la noche al finalizar nuestro noticiero estelar un programa que transmitiremos para ustedes cortesía del canal TeleSum impactante esas declaraciones y como siempre gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora a las 8 aquí en 360 para seguir notando toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!